En estos días, la palabra del Señor nos invita a ser misericordiosos, a perdonar. Ese es el camino del Señor, a mirar con ojos de bondad al otro. Aquel que se reconoce débil, pecador, limitado, entonces es capaz de mirar al otro con ojos de amor, con ojos de piedad, con ojos de compasión, con ojos de misericordia. Así lo dice el Papa Francisco. Sólo aquel que ha recibido la misericordia de Dios es capaz de recibir entonces al otro con un corazón abierto, con unos ojos de misericordia, con unos brazos extendidos. Mi querido hermano, no estamos llamados a juzgar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Dice la palabra del Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y también dice Juan en su carta, quien diga que no ha pecado, le está diciendo mentiroso a Dios. Todos somos pecadores, todos somos limitados. Qué fácil les hacemos juicios a priori, qué fácil les señalamos a los otros, qué fácil le ponemos estereotipos y estigmas al otro. Y el Señor nos invita a que seamos misericordiosos porque Dios nos ha perdonado tanto. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Con la vara que mides serás medido. Si Dios es misericordioso, entonces nosotros también debemos ser misericordiosos. Y este relato de este rey que perdona a aquel hombre que debe tanto y después él no es capaz de perdonar a su hermano, pasa a diario. Dios cuántas veces nos perdona y nosotros nos llenamos de rencores, de resentimientos, de odio. ¿Y qué le pasa a aquel hombre que no es capaz de perdonar a su hermano? Pues es encarcelado. Es que vivir en el odio, en el resentimiento, en el rencor es una cárcel. Aquel también que vive en el juicio, en la crítica, en el chisme, en el señalamiento del hermano, también vive en una cárcel. Vive en la cárcel del pecado, en la cárcel de la maldad, en la cárcel del desamor. Solo aquel que le falta amor, le falta caridad, es capaz de ser de una u otra manera así con el hermano. Y no estamos hablando de que no corrija. El texto bíblico de ayer nos invitaba a la corrección fraterna, la importancia de decirle al otro, mira, te estás equivocando, mejora en esto. Pero no está hablando allí en ser no misericordioso, no está invitando allí a ser criticón ni juez del otro. Está invitando también a extender los brazos. No hasta con decirle, mira, estás fallando, sino que es necesario que extienda los brazos para avanzarlo, para recibirlo, para levantarlo, para restaurarlo. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Y usted quién es para condenar al otro? A veces cuando alguien que está en el camino del mal, incluso delinquiendo, nos alegramos entonces cuando pasa una cosa mala. Uno no se va a alegrar de las cosas malas que le sucedan a nadie. Uno obviamente quiere la justicia, quiere la paz, quiere el orden, pero alegrarnos. Nos alegramos de que alguien se convierta. Nos alegramos cuando un pecador vuelve al Señor. Nos alegramos de que haya procesos y caminos y desarrollos en la paz y en la transformación de los hombres. En eso nos alegramos los cristianos, no en el mal de nadie. Nosotros lo único que podemos ser es igual a nuestro Padre del Cielo, misericordiosos. A eso nos invita el Señor. Estamos a Porta Asfalta, un día para el ENIA 2015, 14-17 de agosto en Cali. No te lo puedes perder. Dios los bendiga. Queridos hermanos, del 14 al 17 de agosto estaremos celebrando el Encuentro Internacional de Alabanza y Adoración. Cuatro días de gloria y bendición en el velódromo Alcides Nieto Patrón. En la música Somba y Ford de Puerto Rico y Kairi Márquez de los Estados Unidos. Tendremos predicadores internacionales que compartirán la palabra del Señor para unirnos a Cristo vivo y resucitado. Te invito al Arquidiósis de Cali, la renovación católica. Informe 556-0214. No te pierdas esta experiencia poderosa del Señor.